Música Es decir, con las cargas de crédito o de crédito van a ir acumulando dos por uno porque para nosotros es muy importante que ustedes tengan esos beneficios para dar un compromiso por tener un impacto en ustedes que vaya mucho más allá del simple impacto económico sino también de que sea para ustedes simple de simplificarles las cosas y sobre todo este tipo de productos La mejor manera de retribuirle a los nicaragüenses su confianza en nuestra marca pudiéndoles regalar puntos que se van a convertir en dinero que pueden transformar en combustible y productos en Super 7 Adicional a eso es una billetera electrónica que les permite pagar de forma rápida y segura Nosotros esperamos que los nicaragüenses compren de manera inteligente pensando que cada vez que consumen un litro de combustible pueden recibir un punto Pris o cada vez que consumen un 36 Córdobas en Super 7 puedan recibir un punto Pris Esos puntos acumulados los convertirán en más combustible o productos en Super 7 Y una cosa importante, desde hoy y hasta el 31 de diciembre todos los que paguen desde su aplicación con tarjetas VAC van a tener una doble acumulación es decir que por cada litro de combustible o por cada 36 Córdobas van a recibir dos puntos Pris Comprando la mitad del volumen en combustible o de productos en Super 7 ya van a lograr ver su primer boucher activo para poderlo canjear por más productos y estar ahorrando dinerito Hoy invitamos a todos los nicaragüenses a usar un combustible de máxima calidad dentro del país sin pagar más por él, ahorrando en cada una de sus compras a través de Pumapris y les garantizo que si la usas, volves Con Pumapris estamos en la vanguardia tecnológica en Nicaragua como una aplicación digital para el consumo de combustibles y de compras en las tiendas de conveniencia Super 7 a nivel nacional Con esta aplicación ustedes pueden acumular puntos por cada compra de combustible por cada litro de combustible van a sumar un punto por cada 36 Córdobas comprados en las tiendas Super 7 van a acumular otro punto y estos puntos van a ser canjeables tanto por bouchers de combustible o por consumos en las tiendas ya sea café, ya sea hot dog vamos a estar lanzando promociones continuamente esperamos que todo el pueblo nicaragüense tenga vehículo o no tenga vehículo pueda participar es muy fácil descargarla simplemente se meten en la página de las aplicaciones ya sea Android o iPhone pueden descargar Pumapris Nicaragua y ahí ya pueden empezar a participar pueden cargar sus tarjetas de crédito de una manera totalmente segura de manera que cuando vayan a pagar en el surtidor o en la tienda no tengan que sacar la tarjeta nadie se las va a ver nadie se las va a pasar por un sitio que así vamos a prevenir mucho el fraude y pueden pagar de una forma sencilla y rápida si no tienen tarjeta de crédito pueden pagar en efectivo sin ningún problema la idea es que esta nueva aplicación esté disponible para cualquier nicaragüense en cualquier lugar o región del país no tienen tarjeta de crédito de una manera simplemente sin embargo